Música Yo me llamo Victoria Castro Solís Tengo 67 años Yo tenía una masa tumoral en el hígado Me sentía que no tenía fuerza Estaba muy, muy delgada Antes pesaba 60 kilos Después bajé a 39 Y así he ido bajando Me sentía totalmente mal Me sentía así como borracha Ya creo que no me podía sostener en pie Entonces acudí a la esplanada de Escapotzalco Ahí me tomaron un ultrasonido Fue cuando me enteré que tenía Una masa tumoral en el hígado También tenía el oago biliar en la vesícula Yo no retenía los nutrientes Se me salían en la orina Porque mi orina era grasosa Yo tenía un flujo muy, muy, muy apestoso Sin decirle yo al médico del ángel de tu salud Él me quitó ese flujo y ese olor Mis amistades decían que olía yo muy feo antes Que olía yo antes muy feo Pero que ahora ya se me ha quitado ese olor Desde el momento en que me informó una persona Que en el ángel de tu salud Eran muy buenos Yo acudí a ellos Llevándoles mis estudios Me dieron tratamiento Para el hígado En diciembre del año pasado Me dio como desinteria Me espanté un poquito Pero no me dolía nada Le comenté a mi hija Que qué sería eso Y me dijo Que no tuviera miedo Si no me daba dolor A los cinco días Empecé a arrojar así como pus Como pus con sangre Pero yo me seguía tomando el té No lo suspendí Nunca jamás Después así duré un día Arrojé un poquito Pues sí, yo pienso que fue el tumor Que se Que se iba deshaciendo No suspendí el té Y me lo seguí tomando Me lo seguí tomando No me las dejé jamás de tomar Aunque la gente me decía que Que eso no servía Pues gracias a Dios Y al ángel de De tu salud Me siento muy bien Hasta ahorita Yo quería que me curara Primero el hígado Pero no Él me curó todo junto Y todo Todo junto me curó Mi tratamiento duró dos años No hombre Ahorita me siento Muy bien Porque ahorita Así ya tengo hambre Ya como bastante Pues no Ya nada más Quería estar sentada Ya nada más Quería estar sentada En la silla Ya no quería levantarme No tenía fuerzas Y hacía poquito Y me cansaba mucho Y ahora pues Gracias a Dios Todo el día trabajo Todo el día Ando para arriba Y para abajo Me sacaron un ultrasonido Primero Del médico No quedó conforme Porque dijo Que no había encontrado Nada Me mandó a hacer Otro ultrasonido A los tres meses Y Dijo que no Que me iba a dar de alta Porque no había nada Después Se lo presenté al médico Y me dijo Que si yo no tenía nada Entonces Me daba de alta Regresé Y le presenté Los estudios A mi médico De mi clínica Me dijo Que no era posible Que no tuviera ya nada Que cuando tuviera dinero Me fuera A tomar otro ultrasonido Para que estuviera seguro Que ya no tenía nada Yo pensaba Que si Este Pues iba a ir al quirófano Y eso Ir al quirófano A mi me da terror Ir al quirófano Entonces Por eso Le doy Gracias a Dios Y a estas personas Que tanto se esmeran Por aprender De la arbolaria Y así pueden curar A mucha gente Sin operación Digo gracias A que me lo detectaron A tiempo Y gracias a que Encontré curación Con el ángel De tu salud Gracias a ellos Tal vez estoy viva ¿Verdad? Si no Ya no estuviera aquí Estoy segura Dice Hagan mucha oración Cuando vayan A tomarse las plantas Y la fuerza Y la fuerza del altísimo Va a aliviarlo Y yo lo comprobé Por eso tengo Por eso tengo Pues mucha fe en Dios Y en las plantas Porque Él las dio también Para curación de las naciones Ay gracias Dios mío Sí Eso es verdad Se lo recomiendo Y espero que ustedes Tengan fe En el té Para que sean sanos Gracias a Dios Y gracias al Dr. Mondragón Y a todo su equipo Estamos aquí Estamos vivos ¡Gracias!